hola bienvenido soy leandro argüello director comercial de das audio para latinoamérica y estoy aquí hoy para hablarles de un poquito de cómo colgar la even 26a es muy sencillo es muy fácil lo voy a hacer solo para que puedan darse cuenta de que no hay muchos secretos está hecho justamente para que facilite el trabajo y la vida de los usuarios tengo aquí 4 m 26a sobre el doli el carrito de transporte muy útil y también su funda les quiero recordar que todos los accesorios no se lo vendemos de forma independiente aparte y son muy útil tanto para proteger su inversión como para el trabajo diario tenemos 4 m 26a sobre el doli el pl ok para hacer ese trabajo lo que vamos a necesitar es el x 20 b 26 para colgar los cuatro sistemas antes de todo les quiero explicar que el ángulo que lo ven aquí de estas cuatro cajas ya fueron predefinidos predeterminados con el uso del easy focus entonces de esta manera yo puedo una vez definido en easy focus cuál es el área de aplicación del sistema qué altura voy a colgar qué área pretendo cubrir altura profundidad y ancho en la parte posterior yo ya puedo sobre el doli entonces para que se den cuenta cómo facilita el trabajo puedo configurar el ángulo de las cuatro cajas en base a mi necesidad simplemente lo configuro lo angulo pongo el pin en los ángulos que corresponden y así puedo subir al mismo tiempo cuatro sistemas ya con el ángulo determinado ok entonces para la utilización del bumper lo que voy a hacer es saco los pines frontales agarro mi ax lo posicionó en su lugar frontal ubico mi pin derecho mi pin izquierdo y para ubicar mi pin central en base al ángulo de altura y dispersión yo necesito utilizar esta barra como pueden ver va más o menos al centro del rigging yo saco el pin que tengo acá lo dejo ingresar él se acomoda y entonces vuelvo a ingresar mi pin central aseguro que está bien sujetado y luego puedo subir mis cajas pero antes de volar las cuatro cajas yo necesito desconectar mis cuatro cajas del doli desconectando el pin de la parte de atrás mi pin derecho y mi pin izquierdo a partir de este momento pido la colaboración colaboración de mi compañero para que pueda bajar la cadena conecto lo mantengo extendido por una cuestión apenas de facilitar el trabajo y no dejar que la cadena quede golpeando la parte superior lo voy a subir lo sujeto lo mantengo estable ok como pueden ver yo solo conecté las cuatro F26A les dice la configuración del ángulo previo así que ahora tengo cuatro cajas en modo volado de un line array real para que pueda empezar mi evento simplemente que ahora empiece la fiesta y eso es lo que queremos con el F26 facilitar su trabajo y optimizar el resultado de sus eventos Das Audio Sound with Soul